Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Believe. Hoy vamos a hablar acerca de desencadenados. Cuando escuchamos la palabra desencadenados, piensas en algo que se ha soltado, que es libre. También es cuando pasan cosas consecutivamente referente a una situación determinada. Esta palabra desencadenados proviene de desencadenar, cuyo significado es quitar la cadena a quien está con ella amarrado. También es romper, liberar o desunir el vínculo de las cosas inmateriales. Es decir, por ejemplo, cuando ves una nube negra, sabes que se va a desencadenar una lluvia fuerte. Cuando hay vientos fuertes en alta mar, sabes que se va a desencadenar un fuerte oleaje. Así es. Si seguimos consumiendo todos los recursos de la Tierra indiscriminadamente y no cuidamos nuestro medio ambiente, sabes que se va a desencadenar una crisis, ya sea energética o ambiental. Y esto va a ser perjudicial para el crecimiento y avance del ser humano. Ahora, hablando de nuestra vida de fe, ¿qué sucede cuando tomas tiempo con Dios? Cuando hablas correctamente, cuando te mantienes en fe en tu día a día. Hay una consecuencia en tu vida cuando decides confiar en Jesús. Se desencadena una serie de eventos. ¿Qué son? Paz en medio de la tormenta, certeza y no duda, gozo en medio de la tristeza, sabiduría frente a la ignorancia. Se abren puertas nuevas y un camino de oportunidades. Fortaleces debilidades, permitiéndole a Dios tomar el control sobre cualquier situación que puedas estar pasando. Eso es lo que es. Ahora, sabemos que todas las embarcaciones marítimas, sea un barco grande o un barco pequeño, tiene un ancla que colocan al llegar a puerto. Ahora veamos, ¿qué hace un barco en alta mar? ¿Suelta el ancla al ver un movimiento fuerte? No, ¿verdad? No, ¿qué hace? Direcciona y maniobra la embarcación para poder salir de esa situación. Así es. ¿Quién lo hace? El capitán, que con la experiencia asume el cargo y posición frente a esa situación. Ahora, ¿qué haces en tiempos de turbulencia? ¿De problemas? ¿De incertidumbres? ¿Lanzas el ancla y te detienes por miedo o dudas? ¿O te dejas guiar por el Espíritu de Dios, que es quien nos da dirección? ¿Qué es nuestra mejor brújula? ¿Nuestra mejor elección? Y pones toda tu confianza en Jesús, que es nuestro capitán, nuestro comandante en jefe. Es quien te saca de situaciones que tú no puedes resolver. Estamos hablando de desencadenados. Y lo que significa, lo acabamos de escuchar, que es también, en resumen, desencadenar, romper, desligar algo, separar, hacer libre, soltar. ¿Y qué hace Cristo en nuestra vida? Nos libera, sana nuestros pensamientos, sana nuestra salud, nuestro cuerpo físico. Cometemos errores sin saber qué es malo para nuestra vida. A veces hacemos cosas que creemos que son buenas, pero no son buenas y no nos edifica. Vemos cosas, escuchamos cosas, a veces malos consejos, creyendo que son los mejores. Pero, ¿qué mejor? Cuando Dios desencadena su amor sobre nuestra vida, cuando lo conocemos, cuando llega a cada uno de nosotros y nos toca profundamente nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos sana, nos libera. Él, en Él encontramos libertad. Es en Jesús que el único que puede romper las cadenas de cualquier vicio, de cualquier error, de cualquier pecado, que el hombre puede decir que es imposible, no lo es. porque para Dios no hay nada imposible. En Él encontramos libertad. Desencadena lo mejor para ti y para mí. Ese es el propósito que Dios tiene. Él anhela, siempre hemos dicho, Él anhela para ti y para mí lo más preciado, que es paz, tranquilidad, discernimiento, libertad. Tenemos un propósito, aunque a veces no lo logremos ver, a veces nos podemos encontrar perdidos, a veces nos podemos encontrar que no tenemos una razón o dónde ir, por dónde empezar o qué seguir y nos truncamos. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Un barco, saque el ángel en medio del altamar cuando ve las olas fuertes. No. Si no, ¿qué hace? Maniobra. ¿Y quién lo hace? El capitán, el que tiene experiencia. ¿Quién maneja tu vida hoy? Es el Espíritu Santo quien es el llamado a dirigirte, a enseñarte, a consolarte, a ayudarte, a levantarte. Permítele que edifique tu vida. ¿Quién es el comandante en jefe en nuestro corazón, en nuestra vida? Es Jesús. Jesús lo dio todo en la cruz. Jesús puso tu nombre y el mío en esa cruz. Cada gota de sangre, su sacrificio, lo vale. Así que créelo. Así es. En Deuteronomio capítulo treinta y uno versículo ocho de la traducción en Ebeirice, el Señor mismo marchará al frente de ti. Amén. Y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Nunca. Nunca. Nunca nos dejará. Nunca. Tú puedes sentirte solo. Tú puedes sentirte desolado. Tú puedes sentirte que no salen bien las cosas. Tú puedes sentirte en tu peor momento, que todos lo hemos pasado, pero Él nunca nos dejará. No existe la soledad para el que cree en Cristo, para los hijos de Dios. Así es. Lo que te estamos tratando de decir es que es mejor tener a Jesús en nuestra vida a estar sin Él, a estar sin su presencia, sin su ayuda y dirección. La postura del Señor es siempre de protegernos y amarnos. Eso nunca lo olvides. Esa es su postura, de protegernos y de amarnos. Y es su deseo, escuchen bien, es su deseo desencadenar en nuestra vida cosas buenas y de bendición. Cuando el Señor desencadena en nuestra vida su voluntad suceden cosas en nuestro interior. Somos transformados por medio de su amor. Esto nos llena y desencadena el poder de perdonar y amar. Entonces, ¿qué sucede? Nos da libertad. La puerta que Dios nos muestra siempre va a ser el amor y el perdón. Siempre le hemos dicho porque es la puerta que nos da libertad a nosotros para poder seguir recibiendo lo que Dios tiene para cada uno. No solamente llegar al propósito en el área natural, sea en profesional, sea en nuestros avances, en nuestros recursos, sino que Él nos quiere llenar. Llenar no solamente en los dones espirituales, sino llenar, edificarnos en nuestras habilidades y talentos con las virtudes que tiene el Espíritu de Dios en cada uno. Cada uno tiene un llamado. Todos somos llamados a darle el corazón de Dios en donde trabajas, en donde te encuentras, si tienes un ministerio completo, si estás en la oficina, si estás en el teléfono, si te toca ser a mi casa, si te toca ser vecino, si te toca ir a un hospital. Eres hijo de Dios y estamos llamados a dar, a ser conectores de su corazón. Siempre lo hemos dicho y a Dios, a Dios le agrada trabajar con cada uno cuando se lo permite. Si es su anhelo, desencadenar bendiciones sobre cada uno. Así es. Y como estamos diciendo que si somos transformados por medio de su amor, esto nos llena y desencadena el poder de perdonar y amar, ¿no? Dándonos esa libertad. Entonces, entendiendo esto, podemos navegar en aguas turbulentas sin temor. Así es. Porque sabemos que sabemos que junto con Jesús nos llevará al lugar de nuestro destino. Podemos pisar en turbulencia. Puede haber vientos, puedes estar en una situación que no sabes qué va a pasar al frente, pero cuando vas con paz, sabes que sabes lo que acaba de decir Augusto, que vas a cruzar con bien. Porque no todo lo tenemos claro. A veces Dios no te muestra con claridad el camino, pero te muestra la paz en medio de ese caminar. Porque te dice, tú no ves el final, pero vas a ver mi promesa, la vas a hallar, tú camina, porque yo te voy a dirigir. El Señor en su palabra nos dice que Él está en medio de cada situación en nuestra vida, dirigiéndonos y protegiéndonos. Nunca nos envía solos. Él siempre está no solamente en su presencia, sino que sus ángeles protegiéndonos. Su cuidado envía gente. Siempre hablamos de su gracia y es verdad, constante en nuestra vida. Así es. El hecho es que cuando persistes en buscar al Señor a solas, esto va a desencadenar en tu vida una transformación y esto a su vez origina en tu interior un movimiento en lo espiritual que te hace entender, comprender, reconocer errores y aciertos. Esto desencadena que en tu crecimiento espiritual seas guiado por Él. Él transforma nuestra mente, te da claridad. El Señor es un caballero y no irrumpe en nuestra vida. Él espera que se lo permitas para poder obrar en ti. Más estás con Él, menos recibes del diablo. Increíble, ¿verdad? Más de su presencia, menos poder, tienen los pensamientos negativos en tu vida. La semana pasada hemos hablado de llena, que como Dios nos llena, que su presencia y el pasar tiempo con Él. Y es lo que vamos a decir siempre, porque es el tiempo, no solamente en su palabra, sino que deleitarnos con una canción, pasar tiempo en oración o simplemente en el silencio, ese dulce silencio que realmente nos llena cuando estás consciente de que Él está trabajando. Cuando oras en el Espíritu, cada día Dios ministra nuestra alma, Dios nos restaura nuestros pensamientos. Más de Él, menos del enemigo. Eres más fuerte cuando menos te das cuenta. Cuando vienen los pensamientos negativos, recuerda que el diablo trabaja a través de pensamientos. Esa es lo que quiere, esa es la raíz que Él quiere poner. Ahí viene el temor, ahí vienen las dudas, ahí viene el miedo, ahí viene la depresión, la tristeza, la nostalgia, todo eso trae. Entonces, cuando tú estás lleno de Dios, simplemente lo reconoces. Eres sensible en el aire espiritual. Porque el diablo es astuto, pero no es más astuto que Dios. Dios tiene la sabiduría perfecta en nuestra vida y estamos aptos a través del Espíritu Santo a percibir cuando viene un ataque del enemigo en nuestra vida. Entonces, su presencia, nuestro tiempo con Él, nos llena, nos llena para en el momento indicado discernir cuando viene algo de Él. Puede ser un sublime comentario de un compañero en el trabajo, de un familiar, de alguien que no te lo puedes imaginar y no fue bueno, sino que te marcó y te hizo pensar. Un simple pensamiento te puede llevar a la depresión o al temor. Es cuando, cuando tú estás lleno de la palabra, cuando has pasado tiempo con Dios, ese pensamiento muere, no tiene vida, no le das cabida a tu pensamiento y no crece. Así es. Y por lo general, como dice Tirce, son personas, el diablo utiliza personas que están cerca de ti. Ahora, estamos diciendo que si tenemos más de su presencia, menos poder tienen los pensamientos negativos en tu vida. Si tenemos más de su presencia, quita el poder de la influencia que el diablo quiere poner en ti. Así es. Más de su presencia, afinan y hacen sensible. ¿Qué cosa? Tus ojos y oídos espirituales para discernir lo que viene del enemigo. Si por algún motivo tomaste una mala decisión por tener una mala actitud y como resultado de esto se desencadena en una mala consecuencia, no te encadenes a ella, a los errores que tuviste. Puedes rectificar reconociéndolos, iniciando cambios y enrumbarlos a un nuevo camino con Dios. Sin Jesús vamos a vivir encadenados al error, al pecado, a una ceguera que no te permite ver y hacer las cosas correctas para tu bien. Eso es cuando vivimos sin Jesús. Con Jesús en nuestra vida nos lleva a vivir en libertad, en paz. nos quita la ceguera dándonos una nueva visión de ver y hacer las cosas bajo su perspectiva porque confiamos en Él. En su presencia y con su palabra encuentras revelación, la revelación que necesitas para cada temporada. Dios desata su amor en ti, Dios desata su paz en tu vida, Dios desata su favor y gracia, Él te sostiene con tu fuerza, Jesús nunca falla, Él nunca te va a fallar. En segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 de la traducción en ETV te dice Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿No es fabuloso este versículo? Dice que a todos nosotros los que hemos creído en Cristo nos ha quitado el velo cierto porque hay la ceguera que nos cubría antes el pecado el vivir bajo las normas del mundo que no conoce las bendiciones de Dios sus promesas al descubrirlo al tocarlo cuando Dios te encuentra te quita ese velo es la primera parte de la salvación es el primer amor que llega a tu vida y te llena y vas conociendo de Él muchas veces sucede que te llenas de Él de su presencia de las canciones pero no lees o no pasas tiempo con Él y estamos diciendo que eso pasa en cualquier etapa de tu vida porque el cristiano a veces se desanima puedes estar triste puedes estar lejos hay tantos motivos por los cuales uno no uno puede apartarse de estar esos tiempos esos minutos con Él y no es bueno para que Dios trabaje en tu vida pasa tiempo con Él Él desencadena cosas increíbles Él te da la facultad de desenvolverte en cosas que tú no puedes imaginar Él te puede catapultar de hoy a una meta que tú ves acá en años Él puede acelerar el tiempo como lo hizo con Josué Él puede cumplir las promesas porque a veces tú te sostienes bajo promesas y no suceden ten paciencia porque Dios es fiel Dios es fiel Él es siempre fiel y el Señor está listo para desencadenar en tu vida todo aquello que estás anhelando recuerda eso está listo para desencadenar en tu vida todo aquello que estás anhelando ahora ¿qué estás anhelando? esa es una pregunta que solamente tú y Él saben Él te sorprende añadiendo su grandeza a nuestros sueños siempre decimos eso y siempre lo vamos a decir y te ha dado la autoridad de hijo sobre los ángeles potestales y demonios para desatar reclamar y vencer en este mundo te lo voy a volver a repetir te ha dado la autoridad de hijo sobre los ángeles potestales y demonios para desatar reclamar y vencer en este mundo creo actuando en fe confiando plenamente en quien lo ha dicho Jesús gloria a Dios es su voluntad desencadenar sus bendiciones sus promesas revelarnos en su palabra lo que tiene preparado para cada temporada para cada uno de nosotros en diferentes caminos en donde te encuentres quizás Dios está dando claridad en este momento en tu vida quizás estás tomando una decisión quizás estás en el momento de no saber si vas a hacer lo correcto confía confía porque Dios es fiel Él te va a ayudar en este momento si vas a tomar si vas a cambiar de dirección Él sabe dónde llevarte y Él te cuida con la fe y la confianza van unidas y la esperanza nunca se pierde es la que te ayuda a actuar y como hemos dicho anteriormente hay un movimiento que surge en cada uno de nosotros en nuestro interior que es fruto del tiempo que pasas con Él no te afanes en el momento de espera no te entristezcas en el momento de que las cosas no salgan confiemos en Dios vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias Dios por esta noche gracias Señor por tu hermosa presencia gracias Señor porque tú sabes el tiempo que cada uno de nosotros estamos pasando gracias Señor por tu fidelidad por tu gracia sobre nuestra vida Señor incondicionar por tu inmensa fidelidad gracias Señor porque en este inicio de semana Padre estamos creyendo y declaramos Dios que tú tienes nuestra vida guiada que tú vas a tenernos de la mano guiándonos en cada en cada en cada decisión que nos toque tomar esta semana en cada paso que tengamos que dar en el trabajo en la casa en donde nos toque estar Señor en el nombre de Jesús cuídanos Señor y rodeanos Señor de gente sana de gente buena protégenos Señor envía tu protección divina sobre cada uno de nosotros Señor y allá en el camino para poder andar sobre él en el nombre de Jesús yo creo y tú believe gracias por escucharnos que el Señor te bendiga te proteja te sostenga y te guarde que el Señor haga que su rostro brille sobre ti con favor rodeándote de su misericordia que el Señor levante su rostro sobre ti te dé paz un corazón y una vida tranquila hasta pronto y una vida y una vida y una vida y una vida